La defensa del periodista Nelín Escalante se pronuncia al cumplirse cinco días de su detención. La defensa del periodista Nelín Escalante se pronuncia al cumplirse cinco días de su detención. Seguimos en la opacidad. Los familiares no lo han visto, no han podido hablar con él. El cuerpo de defensa menos, no han podido accionar ante las instancias del Estado para poder garantizar el derecho a la defensa del ciudadano Nelín Escalante. No se le ha permitido comunicarse con sus familiares. No saben con certeza dónde está detenido. Tampoco saben su estado de salud. Es importante destacar que el periodista tiene serias patologías y debe tratarse constantemente. No se sabe cuál es su estado psíquico en este momento. Y mucho menos se sabe exactamente en qué estado procesal se encuentra el ciudadano Nelín Escalante. En este momento ha sido borrado de un plumazo de la Constitución y de sus derechos constitucionales por el propio Estado Nacional. No tenemos información. Pero nosotros vamos a insistir y vamos a ser bastante firmes con respecto a las palabras constitucionales. Puesto que seguimos en el marco de una desaparición forzosa. Se siguen violando sus derechos y su garantía constitucionales. Y los familiares van a seguir insistiendo hasta que ellos puedan tener acceso al ciudadano Nelín Escalante.